Bendito es el Señor, santo es su nombre. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, bondadoso Padre, por su amor, su misericordia. Gracias porque nos ha traído, Señor, en esta mañana preciosa. Usted ha colocado, Señor, el deseo de estar aquí en nuestro corazón. Usted nos ha despertado en esta mañana. Usted nos ha dado vida, salud. Usted nos ha dado los medios, Señor, para llegar a este lugarcito. Nos ha guardado de todo mal, de todo peligro. Y aquí estamos, cada uno de nosotros, queriendo estar unánime, Señor, ante su presencia, deseando, Señor, agradarle en todo. Queremos que tome el gobierno de las alabanzas, de la adoración, de todo lo que hagamos, Señor, sea de hecho de palabra. Lo haremos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, quite todo lo que está de más en nosotros. Ya sea cansancio, sueño, pensamientos extraños, Señor, batallas, luchas, lo que sea que estorbe, lléveselo lejos de este lugar, bondadoso Dios. Señor, nosotros anhelamos la libertad que solo usted nos puede dar para poder entrar a su presencia. Señor, bendiga a nuestros hermanos que aún vienen en camino. Guárdelos de todo mal, de todo peligro. Que ellos también lleguen gozosos a este lugar. Que podamos estar unánimes, reunidos a su alrededor. Bendiga al Señor, a su siervo, nuestro pastor, a los diáconos, a los sujeres, a los síndicos, a los músicos, a los cantores, y a todos y cada uno de nosotros. Todos necesitamos la guianza de nuestro Padre Celestial. En ti confiamos, bondadoso Padre, y rogamos todo, humildemente, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria, gloria a Dios. Santo es el Señor. Precioso es nuestro Dios. Oh Dios, Tú eres mi Dios fuerte. Señor. Oh Dios, Tú eres mi Dios fuerte, el grande, el Chabal. Todopoderoso, adorado, un hombre es maravilloso, consejero, príncipe de paz. Jesús, tú eres mi Dios fuerte. Jesús, el Mesías, Dios que mandó, tu pastor de Israel, el guarda de Sion. La brillante estrella de la mañana Jesús tu nombre es precioso Dice Señor y Cristo Un hombre sobre todo Por el cual existo Dice Dios es mi progredor Salud, el Señor es mi paz Salud, Dios presente siempre está Salud, Dios presente siempre está Con el cual no hay, no hay Jehová, Rafa, mi Señor Que cura todo dolor Y si de que no llame nuestra justicia es Elohim, Elohim, es toda autoridad Y Dios, Él puede creer Y Dios, Él es mi travedor Salud, el Señor es mi paz Salud, Dios presente siempre está De Dios, otro igual no hay Jehová, ratta, mi Señor Te cura todo dolor Y si de que no llame nuestra justicia es El oír, el oír es toda autoridad y Dios, Él puede crear. El oír, el oír es toda autoridad y Dios, Él puede crear. El oír, el oír es toda autoridad y Dios, Él puede crear. El oír es precioso, dice el Señor y Cristo, un hombre sobre todo por el cual existo. El oír, el oír es toda autoridad y Dios, Él puede crear. El oír, el oír es toda autoridad y Dios, Él puede crear. El oír, el oír es toda autoridad y Dios, Él puede crear. El oír es toda autoridad y Dios, Él puede crear. El oír, el oír es toda autoridad y Dios, Él puede crear. Y Dios, Él puede crear. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Señor, Él es el gran creador, el creador de los cielos y de la tierra, de todo el universo. A Él adoramos, a Él bendecimos, glorificamos su santo nombre. Él merece nuestra alabanza, nuestra adoración. En Él nos cobijamos cada uno de nosotros. Cuando estoy muy agobiado, a la roca voy, que más alta que yo. Cuando estoy muy agobiado, a la roca voy, que más alta que yo. Solo en ti me he repudiado, a la roca voy, que más alta que yo. Yo moraré bajo tus alas por siempre. Me cuidarás de toda maldad. Yo te llamaré cuando solo me encuentre. Solo en ti, Señor, yo puedo confiar. Yo moraré bajo tus alas por siempre. Me cuidarás de toda maldad. Yo te llamaré cuando solo me encuentre. Solo en ti, Señor, yo puedo confiar. Yo estoy muy agobiado, a la roca voy, que más alta que yo. Eres pintor de fuerte en las pruebas que en frente. A la roca voy, que más alta que yo. Yo moraré bajo tus alas por siempre. me cuidarás de toda maldad, yo te llamaré, cuando solo me encuentre, solo en ti Señor yo puedo confiar, yo moraré bajo tus alas por siempre, me cuidarás de toda maldad, yo te llamaré, cuando solo me encuentre, solo en ti Señor yo puedo confiar, cuando estoy muriado de amor, a la roca voy que es más alta que yo, Dios escucha mi voz y también mi oración, a la roca voy que es más alta que yo, yo moraré bajo tus alas por siempre, me cuidarás de toda maldad, yo te llamaré, cuando solo me encuentre, solo en ti Señor yo puedo confiar, yo moraré bajo tus alas por siempre, me cuidarás de toda maldad, yo te llamaré, cuando solo me encuentre, solo en ti Señor yo puedo confiar, yo moraré bajo tus alas por siempre, me cuidarás de toda maldad, yo te llamaré, cuando solo me encuentre, solo en ti Señor yo puedo confiar, yo te llamaré bajo tus alas por siempre, yo te llamaré, cuando solo me encuentre, solo en ti Señor yo puedo confiar, yo te llamaré bajo tus alas por siempre, yo te llamaré, cuando solo me encuentre, solo en ti Señor yo puedo confiar, yo te llamaré bajo tus alas por siempre, yo te llamaré bajo tus alas por siempre, me encuentre, solo en ti Señor yo puedo confiar, glorificamos un hombre precioso y santo, cuando estoy muy agobiado, a la roca voy, que es más alta que yo, gracias Señor amado, gracias roca de la eternidad, tú eres nuestro refugio Señor, precioso eres tú Padre Santo, bondadoso, rico en amor, en misericordia, gloria a Dios, en ti confiamos bondadoso Padre, gloria, gloria a Dios para siempre, te damos gracias por habernos traído Señor, en esta mañana preciosa, Señor bondadoso, usted nos ha dado los medios para llegar a este lugar, ha colocado el deseo en nuestro corazón, saltándonos las batallas, las luchas, los problemas, hemos venido para adorar al que vive y reina, por los siglos de los siglos, y hemos venido tal como somos, nada ocultamos, pues sabemos que usted es el único que nos puede cambiar, a cada uno de nosotros, gloria a Dios para siempre, el Dios que colocó eternidad en nuestras vidas, nos está llevando a perfección, nos está cambiando a cada uno, gracias le damos al Dios del cielo, por su gran amor, por su bendita misericordia, recibe el Señor nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud, también recibe el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí, el Señor es quien nos da todo, el Señor es quien nos alimenta, nos viste, nos calza, nos sana, nos guarda de todo mal, de todo peligro, nos ayuda, nos levanta cuando caemos, el Señor es rico en misericordia, gloria a Dios para siempre, gracias Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, amén, amén, gloria a Dios, tomen asiento mis hermanos, nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda, nosotros diremos, yo tengo un creador, yo tengo un creador, yo tengo un creador, Amén. 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 Mis lágrimas dejaré y escucha mi oración. Yo tengo un Creador. Yo tengo un Creador que recordó. Antes del tiempo comenzar, mi vida estaba en él. Yo tengo un Creador que recordó. 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 Y escucha mi corazón. Amén. 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 más quiero pedir la oración por un nuevo viaje, ya que estaré acompañando a mi esposo, él ha salido a vacaciones y estaremos visitando su familia en Neuquén que Dios tome el control del vehículo y tengamos un buen viaje, amén, Dios les bendiga, gracias novia amada hermana Ángela le damos gracias al Señor que nuestra hermana fue y volvió con bien gloria a Dios y ahora va de nuevo, Dios les bendiga Dios guarde su salida su regreso, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, pido la oración por mi hija ya que está viviendo una situación complicada con su casa ya que se fue a remate por una mala decisión de su esposo espero que Dios sea sea dándole las fuerzas para seguir luchando ya que se le vienen tiempos difíciles Dios le bendiga, hermana Charito le saludo en el nombre del Señor Jesucristo pido la oración por mi nieto Javier Rivera ya que está en una etapa de rebeldía, Dios sea sacando esos espíritus de rebeldía gracias hermana Charito y quien no es rebelde hasta con 80 años podemos seguir siendo rebeldes cada uno de nosotros gloria a Dios hermano, ruego la oración por mi esposa Carmen se realizará varios exámenes y queremos que Dios tome el control de todo para ser bendecido además agradezco sus oraciones en mi favor por el problema que se presentó por la extracción de una muela Dios les bendiga amén hermano segundo Yancabil esas son las notas mis hermanos pongámonos de pie y vamos a decir bendecido soy bendecido cada día de mi vida lo cree usted bendecido soy bendecido cada día de mi vida soy bendecido al resucitar por las mananas que en las noches al dormir bendecido bendecido soy bendecido 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 soy bendecido cada día de mi vida soy bendecido soy bendecido al resucitar por las mananas y en las noches al dormir bendecido soy bendecido dando progres back dame un nuevo corazón un corazón para alabarte más un corazón para adorarte dando un nuevo corazón sensitive mud dame un nuevo corazón señor un corazón para Para darte más, tu corazón para adorarte, dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la piel, mi corazón será como tú. Limpio como el cristal, dulce como la piel, mi corazón será como tú. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte más, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte más, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la piel, mi corazón será como tú. Limpio como el cristal, dulce como la piel, mi corazón será como tú. Todo junto. Limpio como el cristal, dulce como el cristal, dulce como el cristal, dulce como la piel, mi corazón será como tú. Algo bueno va a suceder, todo junto otra vez. Algo bueno va a suceder, todo junto otra vez. El wagera, todo junto otra vez. Algo bueno está en camino Algo bueno va a suceder Todos juntos traer Algo bueno está en camino Algo bueno va a suceder Soy bendecido Cada día de mi vida Soy bendecido Al despertar por las maneras Y en las noches al dormir Bendecido Soy bendecido Gloria, gloria a Dios Aleluya Bendito es el Señor Santo es su nombre Precioso es Él Él nos ha traído esta mañana preciosa Para bendecirnos A cada uno de nosotros Ya sea que tú vengas batallado Enfermo Con problemas Con luchas El Señor nos ha llamado Para bendecirnos A cada uno de nosotros Y escuche usted Antes de orar por los enfermos Si los ha problemado Dice su siervo La sanidad ya es suya Lo único que impide Es el pecado Quizás algo que usted Este haciendo en la vida Que no es correcto O algún demonio Tiene algo sobre usted Que no le permite creer Si no Entonces Jesús dijo algo errado Al que cree Todo le es posible ¿Es correcto? Entonces Están usted No están Dios Están usted Que la sanidad baje Están nosotros Gloria a Dios Otra Dice Si hay algo Que le está molestando Algún pecado Y usted no lo confiesa Usted bien Podría ungir a esa persona Pudiera orar por él Y hacer cuantas cosas Quisiera Pero Satanás Se mantendrá allí mismo Mientras usted Tenga pecado No confesado En su vida O a veces Hay algo que usted No ha hecho Algo que usted Ha dejado Desatendido Y en eso Dios revela Si hay algo Errado Luego Cuando usted Corrige eso Su sanidad Queda completa Lo cree usted Gloria a Dios Esa es la pura verdad Depende de nosotros Aleluya Bendito es el Señor Él ya nos sanó Y en la cruz del Calvario A cada uno de nosotros Nuestro Padre Celestial Estamos contentos Señor Nos regocijamos en su presencia Estamos gozosos Cada uno de nosotros Esta es una mañana preciosa Para nuestra alma Señor Nuestra vida Se alegra Se goza En este lugar Donde venimos A alabar al Señor A adorarle A bendecir su nombre Y venimos a recibir Bendiciones del cielo Para nuestras vidas El que viene enfermo Viene creyendo Que la sanidad de suya Está en él Solo tiene que creer La palabra O solo tiene que corregir Ciertas cosas en su vida Y sanidad divina Se manifestará Porque ya ha sido Hecha para nosotros Ya ha sido entregada Para que la tomemos Allá en la cruz del Calvario El Señor dijo Consumado es Todo fue hecho En nuestro beneficio Gloria a Dios Para siempre Padre celestial Te damos gracias Por nuestros hermanos Cristian Bravo Nuestra hermana Ana Que han cumplido Un año más De matrimonio Señor Están de aniversario Dios les bendiga Grandemente Dios les ayude El Señor Los gobierne Los dirija A través de su vida El Señor Bendiga a sus hijos El Señor Bendiga a toda su familia Ese es nuestro deseo Nuestra hermana Jessica Flores También está de cumpleaños Dios bendiga su corazón Su vida Dios bendiga a su familia Señor Oramos por los enfermos Por los afligidos Bondadoso Padre Aquí hemos leído notas Que usted ya las conocía Desde antes Todo lo sabe usted Señor Desde antes de la fundación Del mundo Nosotros Las leemos Estas notas Pero nosotros Nada sabemos Usted lo sabe todo Usted sabe Por qué suceden Las cosas Señor amado Nuestra hermana Charito Que clama Por su hija Que tiene este problema De su casa Que va a remate Bondadoso Dios Como dice Nuestra hermana Charito Va a necesitar Mucha paciencia Nuestra hermana Y mucha ayuda De parte de Dios Señor Solo tú puedes Lidiar con cada uno De nosotros Tú sabes Cómo aprietas Señor Tú sabes Cómo lidias Con nosotros Cuando nos apartamos De ti Bondadoso Padre Celestial Queremos que tú Bendigas a esta Damita Señor Tú sabes Toda la situación Nosotros nada sabemos Pero nos paramos En misericordia Rogando que tú Tomes el gobierno De esta situación También el gobierno Del nieto De nuestra hermana Charito Para que Dios Quite toda rebeldía Señor del niño Quita lo rebelde De él Señor Y aprovechamos Y aprovechamos De pedir que quiten Los rebeldes De nosotros Señor bondadoso Cuál más Cuál menos Señor Estamos siempre Desplegando rebeldía Con nuestras vidas Tú nos conoces Señor Tú sabes Lo que somos A ti A ti no te sorprende Nuestra maldad Nuestra bondad Y nuestra rebeldía Tú nos llamaste Para cambiarnos Señor Nos trajiste Tal como nos encontraste En el mundo Señor perdido En pecado En tiniebla Lleno de pecado Lleno de fallas De errores Y aquí estás tú Señor Haciendo una obra Perfeccionando Una obra Para Jesucristo Señor amado Tú has comenzado La buena obra En nosotros Señor Y tú Vas a perfeccionar La bondadoso Dios Así lo creemos Cada uno de nosotros Señor bondadoso Levantamos Nuestros brazos Al cielo El que vino enfermo El que tiene Una batalla Una lucha Un problema Una enfermedad Está creyendo Ahora mismo Que el Señor Lo hizo Por nosotros El Señor Nos dio sanidad En la cruz Depende de nosotros Dijo tu siervo Recién lo hemos leído Depende de nosotros Debemos chequear Nuestras vidas Debemos corregir Ciertas cosas Debemos creer Toda la palabra La sanidad divina Está en nosotros Fue dada Allá en la cruz Gloria a Dios Para siempre Señor bondadoso Bendice al que trae Una lucha Una batalla Una prueba Señor Tú eres Dios Tú conoces Cada corazón Cada problema Señor Hemos venido Para ser bendecidos Desde el cielo Cada uno de nosotros Y estamos creyendo Que de aquí Saldremos mejores Que como hemos entrado Nada es imposible Para ti Señor amado Así lo creemos Bendice a tu pueblo Bondadoso Dios Bendice lo grandemente Señor Que para eso Vinimos Padre amado Vamos a entrar A su palabra Preciosa Su palabra Que es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De doble filo Que penetra Hasta partir El alma También el espíritu Disciende Los pensamientos Las intenciones Del corazón Tu palabra Tiene todo El poder Señor Tu palabra Nos va a decir Lo que somos Donde estamos Fallando Que está sucediendo Con nuestras vidas Donde está El taco En la sequia Aquel que impide Que el agua Fluya El agua De tu espíritu Fluya libremente A través De nuestros canales A través De nuestras avenidas Señor Háblanos A cada uno De nosotros En esta mañana Gloriosa Señor Que tu santo Espíritu Se abra Camino A través De nuestros Canales Que encuentre Una tierra Aparejada Señor Buena tierra Donde la simiente De vida Que es tu palabra Pueda Señor Producir fruto En abundancia Gloria a Dios Para siempre Ese es nuestro deseo Señor Queremos que bendigas A tu siervo Nuestro pastor Que tomes El gobierno Suyo Señor Que tu lo guíes Bondadoso Dios Que tu des Un sonido Cierto A través De esta trompeta Predestinada Para este lugar Que tu palabra Señor Sea aprovechada Por nosotros Que podamos Decir amén A toda tu palabra Gloria a Dios Aleluya Llévate el sueño Señor Llévate el cansancio Llévate los problemas Los pensamientos Extraños Extraños Grandemente bendecidos Grandemente bendecidos Nuestros preciosos hermanos Donde quiera que estén Las misericordias Y las bendiciones de Dios Sean sobre sus vidas Y sobre nuestras vidas Lo rogamos humildemente En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro Redentor Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Santo es el Señor Bendito es su nombre Recibiremos su palabra Diciendo Unánimes Junto a la cruz Junto a la cruz Junto a la cruz Venimos con fervor Según tu dicho Jesús Manda el Consolador O manda otro Que entre los pies Potente Sálvano Y con el fuego Una vez Avívanos Señor Convimos fuego Ven a la cruz Oh Astro Descender En el mar De cada cual Tu templo Esclarecer Con el agua Que entre los pies Podente Sálvano Y con el fuego Otra vez Avívanos Señor Mediante Fe Y oración El cielo Abrirá El santo fuego Harás bajar Y nos Y nos Avivarás Y nos Amanda Otro Que entre los pies Potente Salvador Y con el fuego Otra vez Avívanos Señor Destruye Destruye El egoísmo Y quema Todo mal Que milifícalos Aquí Con fuego Celestial Celestial Y nos Amanda O Dios Que entre los pies Potente Salvador Y con el fuego otra vez aviva Dios Señor y manda a los enfermos el poder de Salvador y con el fuego otra vez aviva Dios Señor gracias te damos Señor Jesucristo por este nuevo día que tú nos das nos has dado vida Señor y nos has dado fe para estar aquí en este lugar y sabemos que no es por nuestros méritos que eres tú el que da esa fe porque sin fe es imposible agradar a ti también tu palabra dice que tú eres el autor y consumador de nuestra fe así que esta mañana darnos fe Señor y a mí también aumentame la fe Padre para que tú saques este dolor de cabeza que tengo seas tú bajando Señor tú eres el gran sanador estamos creyendo Padre que para ti no hay nada imposible mi hermano y mi hermano están clamando por mí para que sanidad venga Señor Señor te amamos y te bendecimos y te rogamos que ojalá cada hermano cada hermana que esté a través del audio o a través del internet si estuvieran enfermos eres tú el gran sanador que están en fe y han logrado prender este aparato Señor internet seas tú gracias bajando con ellos yo sé que hay hermanos que están conectados y ellos no fallan como mi hermana de Paipote Señor como nuestros hermanos en Ovalle Señor como nuestros hermanos en Corral de Piedra Señor nuestros hermanos en Osorbo Cristoria Blanco Señor sé que están creyendo tu palabra y están esperanzados que un día más tú les hables Señor y nosotros que estamos aquí Señor hemos tenido hermanos enfermos Señor y sabemos que toda enfermedad viene con un propósito Señor para aumento de nuestra fe Señor le damos las gracias y te rogamos vamos ahora por los hermanos por las hermanas que no han venido sea tu gracia con ellos Señor que tu misericordia sea bajando Padre y los hermanos que están trabajando sea estudiando y ayudando Señor Señor Jesús Señor Jesús te pido hasta ahora Padre que cada uno que estamos aquí nos dé gracia para estar en fe creyendo que lo que tú nos vas a dar eres tú hablándonos te amamos y te bendecimos permite que toda incredulidad tú las borres de nuestra vida tú las saques de nuestra vida porque hemos venido para darte la honra darte la gloria darte la alabanza gracias Señor por los hermanos por los saludos de nuestro hermano Jorge Gardusa de esta ciudad de Veracruz México te damos gracias Señor por lo que la literatura ha estado moviéndose en aquel lugar que tienen tanta escasez Señor y no han podido conseguir tan poco literatura a través de grabación en la voz de Dios Señor pero tú guiarás a nuestros hermanos tú le darás para poder hacer crecer sus dineros y puedan sacar fotocopias de lo que ya han recibido sea tu gracia bajando porque sé que hay lugares que no tienen ni para la fotocopia pero ellos están creyendo Señor te damos gracias te amamos y te bendecimos también recibamos los saludos de nuestro hermano pastor Eladio Campos de la ciudad de Panamá que ayer estuvimos conversando y ha dejado saludos para todos nosotros te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza nosotros cada hermano que estuviera conectado alrededor del mundo Señor sabemos que eres tú el que nos guía quizás nuestro hermano Armando Rubio en la ciudad de Los Ángeles California están conectados esta mañana te ruego por ellos Señor aunque hay una diferencia de cuatro horas Señor con ellos pero tu Espíritu Santo sea guiándome tu gracia sea guardándome quizás en esta hora ellos pueden que estén acostados viendo la palabra viendo el mensaje pero seas tú bendiciéndome te amamos y te decimos y te damos la honra y te damos la gloria nosotros lo recomendaremos en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesús Amén Amén un aplauso a él mis hermanos Amén vamos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 3 Galas y también Apocalipsis 5 Galatas Galatas 3 13 en nombre del Señor Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en el madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Apocalipsis 5 8 cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero todos tenían arpas copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido nos has redimido para Dios de todo linaje lengua pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra gracias te damos Señor te amamos y te bendecimos esperamos que cada hermano cada creyente estemos la expectativa de lo que tú nos vas a hablar Señor le damos la honra y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo amén Dios le bendiga mi hermano Dios le dé gracia quería haber hablado hoy día sobre el orden de la iglesia pero quizás voy a dejarlo para viernes y domingo de la próxima semana y ojalá Dios nos ayude a veces no leemos bien el orden que Dios nos dejó establecida y a veces algunos hablamos más de la cuenta y nos damos cuenta que pecamos y fallamos por no conocer lo que un profeta nos decía amén y sobre todo a los matrimonios les voy a pedir que lean conducta orden y doctrina número 18 recuerden conducta y doctrina del libro segundo tomo el número 18 que está hablando el hermano Branham del orden de la iglesia amén hay un orden que fue establecido y ese orden no lo establecimos nosotros no lo estableció William Branham lo estableció Dios amén cuando Dios quiso levantar un tabernáculo que el pueblo le adorase en el desierto Dios le habló a Moisés como día en ese tabernáculo ser establecido y Dios dejó de las doce tribus dejó tres tribus al norte tres tribus al sur tres tribus al este y tres tribus al oeste y de las tres tribus tenían que levantar una bandera y el templo estaba al medio ahora cuando uno ve el templo dice porque el templo no tenía cuatro puertas el templo tenía una puerta para entrar amén porque el templo estaba presentando también a Cristo Cristo es la puerta y a veces nosotros no entendemos cosas que son tan fáciles por nuestra soberbia amén porque aquí yo y usted tenemos que sujetarnos al Espíritu Santo usted y yo nos están sujetando a la iglesia nos estamos sujetando a lo que predicó nuestro hermano Branham nos estamos sujetando a lo que Dios estableció amén y Dios estableció una iglesia que ojalá ni conversáramos aquí adentro porque él dijo que ya iríamos a perder el culto que viene entonces cuando Dios nos dio los medios para hacer esta iglesia en el año 73 al poco tiempo que estaba orando Dios me mostró la iglesia como día de ampliarla y que ya estará a cargo al frente de la iglesia y decía pero como si yo vengo recién llegando voy a estar al frente de la iglesia y la veía hacia allá mi hermano construía en este tiempo el hermano Charito que está presente aquí el hermano José Tuvar su esposo él entregó un pedacito de reino de 3 por 9 para la adoración en el año 70 y cuando nosotros llegamos al 72 este lugar estaba así hundido hacia abajo no así estaba para acá aquí había una quizás por donde está el hermano David Tuvar estaría había que algunas construcciones que el hermano José hizo no la he querido votar el frente de la calle tampoco le he querido votarla y era de fonolita mi hermano empezamos a trabajar a trabajar a traer arena ripio del río y empezamos a arreglar porque antes abrábamos las piedras no éramos tan cubridos como hoy día amén hoy día ustedes llegaban la gloria nosotros llegamos aquí cuando había piedra y teníamos que ir al río y un hermano tirar la carretilla y el otro estraguiándola a un hermano no le ha costado nada y a otro le ha costado más y yo siempre decía hermano trabajemos por los hermanos que van a llegar y usted creo que debe apreciar lo que Dios nos ha dado tratamos en esos años hacer lo imposible para comprar este sitio no pudimos mi hermano todo fue negativo y luego a mi hermano José le compramos dos tres tres metros por el largo y le pagué con ladrillos en aquel tiempo no sé si le di mil o dos mil ladrillos no estoy seguro para no mentir y nos alargamos un poquito hacia allá y ya pudimos hacer un bautisterio a ese lado hacer los baños porque ya habíamos más hermanos ya llegamos a ser cincuenta hermanos setenta hermanos escucho lento hermano bajo está bajo el volumen pero aquí yo no escucho nada o soy sordo esta mañana jugando mal de mi oído está bien arriba hermano más arriba va a llegar a la vida amén amén ahí subió mal ve que tenía mal entonces cuando Dios nos dio este lugar yo oraba como hacerlo para no meter bulla y que este lugar fuera más independiente entonces usted por hacer esa galería y atrás para eso está puesta esa galería es para que este lugar que es el lugar santísimo donde nos congregamos no lo pisoteemos ni lo echemos a perder lamentablemente ya no pude hacerlo por fuera porque quitamos espacio a la sala de llanto o la guardería como llaman la mano blanca cuando miren el mensaje la sala de llanto ya es para los niños quizás de su nacimiento hasta dos o tres años para que los tengan allá la sala de llanto no es esta sala de acá afuera mi hermano o sea esta sala de acá afuera han hecho una mala costumbre y no es sala de llanto allá tengo sala de llanto y al lado les tengo cocina así que Dios nos sea ayudándonos Dios nos sea guiando amén y luego encontramos que lamentablemente no se rezo así para que este lugar no fuera pisoteado ahora ¿a qué se trata de lo que estamos hablando? que usted y yo no vamos a tener respeto por no pisotear el lugar no, no no estoy refiriendo eso debemos tener respeto por el lugar que hemos dedicado al Espíritu Santo entonces si mi hermano estos días le dije a mi hermano a mi hermano Vergara que me pintara todo esto blanco igual que este color de acá mi hermano que ahí faltaba material que la otra hicimos ampliación este pedacito mi hermano hice una oficina aquí atrás y entonces estaba sin terminar y ven que la moría está muy fea entonces si mi hermano está trabajando no es para conversar y si se va a conversar se conversa a lo justo y necesario porque tiene que pensar que él va a estar trabajando aquí en el lugar y si él lo pisotea va a ser a perder la reunión esta reunión o la he delicado el tiempo porque si ustedes ven la Biblia dice el salmista y el profeta tenía ese texto aquí adelante está quietos que yo soy Dios y Dios no habita en tanta bulla ahora que hay momentos que vamos a meter bulla que Dios va a levantar el hermano y van a decir amén gloria a Dios ese es un tiempo para Dios pero un tiempo de consagración de oración que dice el hermano Granja que cuando usted venga aquí a orar a orar nadie esté conversando y que usted ore en silencio ore en silencio no ore acostado imagina que todos los hermanos aquí se acostaran sería ridículo mi hermano pero dijo el Señor que todos dobáramos la rodilla yo en la casa a veces estoy muy cansado me estiro y apoyo mi cabeza pero aquí nos varía amén porque este es un lugar público es un lugar que todos venimos a adorar puede que usted tenga mucho deseo estirarse pero aquí no es para acostarnos aquí venimos a orar mi hermano no digo que un momento determinado Dios vote a un hermano y lo eso está fuera de los límites amén está fuera pero no lo hagamos algo personal que sea algo de Dios no digo que un hermano en un momento determinado Dios lo mueva y baje tan grande y pueda que el hermano corra y dé la vuelta y si es Dios quien se lo va a impedir pero no lo haga usted que sea Dios que si el hermano un hermano está adorando y está saltando no lo imite si él tiene esa manera que Dios le movió déjelo solo pero cuando usted imita es cuando falla que Dios nos ayude yo he estado en aviamiento y me he tocado con hermanos que conozco hermano Flores dele un pasito al señor eso es imitar tiene que nacer he visto muchos hermanos aguivados pero de la vida de la palabra no tiene nada amén pero también usted no puede estar muerto hermano Branca dijo que hay que ser un cincel para botar el hielo tenga cuidado no se vaya al oso extremo debemos tomar esta parte de fanatismo y no los caigamos en el otro extremo del legalismo ah no puedo levantar las manos no puedo decir amén no puedo que todos los critico no caiga en el legalismo que usted está sentado en la banca y la palabra baja y siente levantar las manos ¿quién le va a impedirle? no hay nadie entonces a veces hay cosas que nosotros caímos en el legalismo amén es por ejemplo como yo digo esta expresión y esto se lo digo a algunos hermanos que los conozco seis hermanos que son buenos para tener compañerismo para tener comida para estar conversando no le no no le impide que no lo hagan háganlo siempre en el amor del Señor Jesús no lo hagan para pelar ni sacar el cuero a otro pero a mí no me gusta a mí me encanta estar solo pero mi esposa no puede estar solo son la diferencia si a mí me encanta estar solo usted si le encanta tener compañero hágalo no me mire a mí ni me critique yo tampoco lo voy a criticar a usted pero si lo voy a criticar cuando esté empelando amén 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 ¿cuándo lo creen? amén ¿usted se imagina su siervo llegaba de la campaña y a veces no alcanzaba a quedarse en la casa con su esposa y se iba un mes al campo solo porque la única tranquilidad que él tenía era estar solo ahora si yo voy a un compañerismo no falta hermano dámese una pregunta otra pregunta y yo quiero contestar preguntas si usted viene a la iglesia y está orando y está preguntándole a Dios mi hermano oh entonces viene creyendo que Dios va a responder las preguntas todos tenemos preguntas yo también tengo preguntas y lloro y lloro y lloro y algunas veces cuando ya ha pasado mucho tiempo le mando a consultar al hermano Jorge al hermano Isaac Noriega o al hermano Billy Paul pero usted mi hermano también tiene que si tiene una pregunta una inquietud ore toda la respuesta está aquí en el mensaje lo que falta es que Dios tiene que venir y danos revelación amén amén oh Dios nos dé ayudándonos Dios nos dé gracia y así encontramos a veces personas hermanos que a veces no hemos entendido el orden de la iglesia amén y por eso es que voy a tener que estar dos dos reuniones voy a dejar antes de la cena para que nos pongamos en orden amén oh Dios nos ayude ¿cuántos creen así? dirá usted yo estoy bien no importa pero hay otros que no está bien si usted lo conoce lo sabe dile gloria a Dios entonces la palabra no es para mí yo lo veo gracias a Dios pero no diga es para hermanos es para ese no no se meta en lío sea como los apóstoles ¿seré yo señor? ¿seré yo señor? ¿seré yo señor que está fallando? ¿seré yo señor que vine a la iglesia no en el espíritu correcto? ¿y seré yo señor que también vengo quizás con discrepancia quizás vengo enojado y entré porque ya es puerta y ese espíritu está aquí adentro? ¿seré yo que no venía orando? ¿seré yo que no vine clamando? ¿amén? porque el hermano blanca dice aquí hay un hermano que está con discrepancia allá está el otro y esos espíritu y esos espíritus hacen fuerza ¿será que mi condición mi vida negativa no me deja decir amén? ¿será mi condición negativa que no me sale ni un amén ni por gracia amén pero si el otro hermano dice amén ¡ah! ¿qué está hablando tan fuerte? ¿ves? rápido para criticar ¿y tú qué estás haciendo? está frío hay que tomar un cincel ¡chum! ¡chum! lleno de hielo mi hermano ¡oh! Dios nos dé gracia ¡amén! el hermano blanca dijo el legalismo ni el fanatismo una parte de cada uno meto al centro todo una parte legalismo legalismo es ser correcto lo mejor para Dios una parte de este fanatismo que nos da gracia nos da alegría amén nos da contentamiento y llévelo al centro y el centro es Cristo ¡amén! ve usted la calle como son las calles son así más o menos una cosa así la mugre se va para allá se va para allá y en el centro siempre está limpio ¡ay! el fanatismo tiene tiene algo de mugre y el legalismo tiene mugre pero tome las dos cosas lo positivo y llévelo al centro ¡amén! y el centro es Cristo ¡amén! dice el hermano Abraham ¿por qué el mar se embravece? ¿por qué el mar se encrespa? ¿por qué el mar levanta esos tremendos oleajes? nada más que para limpiarse para sacar toda la mugre que no le corresponde ¡amén! ¡amén! pero tienen la misma agua ¡amén! pero se encrespó el mar y luego se empieza el oleaje y empieza mi hermano a resonar usted dice pero tienen más agua no tienen la misma agua lo que pasa es que el mar se está limpiando ¡amén! ¡amén! el mar no permite nada de mugre por eso que hay otras campañas de plástico porque se van al fondo algunas de estas cosas y han causado daño ¡amén! o Dios nos ayude en lo más profundo de su alma tiene que ver limpieza ¡amén! ¡amén! en lo más profundo de su alma tiene que saber usted que Dios nos redimió ¡amén! y Él pagó un precio ¡amén! y la única manera que usted pueda creer que es redimido es que tiene que creerlo en fe ¡amén! ¡amén! y tiene que haber fe para creer ¡amén! como yo le decía adelante yo nunca pensé que el año 73 y ya recién un año aquí Dios me mostró el templo como iba a ser construido y lo vi grande y todo y lo vi de y lo vi de alfombra azul ¿por qué le puse azul? porque así lo vi y nunca quise construir de ahí para allá mi hermano pero me vi obligado a hacerlo en el tiempo usted dirá el hermano fuera que construyó ese templo ¿por qué Él quiso construirlo así? bueno piense lo que usted piense pero yo le digo Dios me lo mostró así y Dios me lo mostró cuando todavía no estaba pastoreando yo empecé a pastorear aquí este lugar el 79 amén pero Dios me lo mostró y yo creo que Dios Dios tiene su hombre Dios tenía Moisés y Dios le dijo Moisés me vas a hacer el templo así 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 Dios le dijo a Salomón así 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 Dios le dijo a Noé y a la familia me van a construir la casa no le dijo puro a Noé no más Dios no le muestra dos o tres personas cómo construirlo le muestra a uno amén así que ustedes que están aquí en esta tarde deben sentirse los más vecinos cuando el 93 tenía todo esto ya levantado 92 parece que fue y no sabía cómo sacar las pendientes de las aguas por la velocidad del agua la distancia porque esto entre más largo y más alto y más largo es mayor la presión de agua el agua que cae al bajar abajo para que pueda tener buen destino de bajada no es llegar y hacerlo amén menos este último tiempo que hemos tenido lluvias más torrenciales que las canales que hacen son de 5 centímetros se rebalsan y pasa el agua hacia adentro y ahora hay que hacerle 10 y hay que hacerle 15 con botas porque no sabemos la cantidad de agua que en un momento puede caer y muchas casas se pasan porque la mayoría de las canales son así mis hermanos son chicas así que Dios nos ayude y en ese tiempo Dios trajo al hermano Álvarez Héctor Álvarez y familia ellos tenían que hacer congregado con nuestro hermano pastor Carlos Cañete y fueron allá y y la hermana la mamá de nuestra hermana casi que la mamá sí la mamá de nuestra hermana Jacqueline yo le había mostrado el tabernáculo como era y llegó allá y el hijo este no es el tabernáculo hay otro sí hay uno más allá hermano y llegaron aquí este ¿cuánto lo creen que Dios le puede mostrarle a alguien? Amén no es el lugar que tú escogieres sino el lugar que Jehová tu Dios te escogiera Amén ¿cuántos lo creen así no? yo pude haber seguido toda la vida al lado al lado del hermano Peralta el hermano Peralta Pedro Peralta Duarte Duarte ¿cierto? ustedes son Peralta Sánchez él es hijo de una segunda esposa y el papá también tuvo un desliz ¿cierto? para que sepan la historia el hermano Vicente el hermano Rudy ellos son hermanastros de nuestros hermanos son hermanos por parte de padres Amén entonces yo podía haber seguido toda la vida al lado de él el hermano Pedro pero este lugar no me gustaba estaba acostumbrado ya con él pero Dios lo quiso así y aquí estamos yo digo digo hasta el día de hoy yo nunca me he considerado pastor de ustedes de nadie yo creo que el verdadero pastor suyo y niño es el Espíritu Santo Amén y yo también siempre he dicho estas palabras si Dios si Dios si Jesucristo su pastor nadie lo arrebatará ni el más ni el más ni el más quizás inconverso de aquí Dios lo va a sacarlo porque no lo ha traído Jorge Flores ni usted lo ha traído Dios mi hermano Amén por eso que yo creo creo firmemente que mi pastor se llama Jesucristo ¿cuánto dicen amen a él? Amén y Jesucristo puso pastores Amén 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 déle toda la honra al Espíritu Santo Amén 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 Ayer en la mañana me sentí inspirado a ver este tema que me gustó, mi hermano. En el párrafo 13 del mensaje El Mundo ya se me está yendo a la cabeza. Parece que están clamando por mí. Me bañé en la mañana y me agarró un bochón. Quizás haya sido eso. Amén. En el párrafo 13 del mensaje El Mundo otra vez está cayéndose a pedazos. Estamos viendo el temita que me gustó mucho. Dice, Él viene a reclamar lo que redimió. Amén. Amén. Dice, en el último y el último nombre que entra en ese libro o el último nombre que es redimido. Amén. Que fue puesto en este libro. Eso lo concluye. Que fue puesto en este libro. Amén. Estábamos una vez mi hermano en una tremenda manifestación. Ustedes dirán ¿por qué aquí es una oficinita? No hay necesidad de hacerla. ¿sabes por qué la hice? Te lo voy a contar ahora. Porque un día desde aquí la mitad del cuerpo salió el hermano Hugo Labrín con un libro de esos que tenía la Municipalidad de Santiago. Quizás algunos los conocidos en la Municipalidad de Santiago tienen unos libros grandes para anotar los nombres de la gente. Unos libros tremendos. Y él sale con el libro así y llega ahí y me lo pasa a mí y faltaban tres líneas para colocar tres nombres ahí. Amén. Por eso yo hice esa oficina. Amén. Porque de aquí vi salir en lo sobrenatural Amén. Y ese fue el tiempo el tiempo que Dios me mostró creo que fue el año 74 y todavía no estaba aquí al frente. Amén. Y me lo mostró de esa manera y fue algo algo muy sobrenatural porque yo estaba muy preocupado en ese tiempo sobre mi nuevo nacimiento. Amén. Y luego sobre ese nuevo nacimiento Dios me mostró estaba aquí en el bueno allá estaba al altar orando me muestra como como un poroto que está debajo de tierra no tiene fuerza el tallito o el brote que sale después que ya el poroto se pudre no tiene fuerza para romper la tierra porque usted le hace así es como agüita y luego veo que la tierra pum 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 ahí tiene un centro que se donde va va el porotito y así pum pum toda quebrajada entonces entendí entendí que el nuevo nacimiento como el profeta dice en algunos mensajes tenemos que morir tenemos que podrirlo y luego lo que está dentro hay un abismo llamando y hay otro abismo que responde entonces ese poroto no tiene fuerza para nacer pero tiene componentes que están acá arriba y lo ayudan a mi hermano así que usted no nace porque quiere nacer nacemos porque venimos predestinados nacemos porque allá atrás antes que este mundo fuese mundo Dios nos predestinó y Dios nos dio vida y Dios antes que este mundo fuese mundo él ya nos redimió allá el eterno pero cuando Dios nos colocó acá en carne amén el eterno se contaminó se escondió muy adentro amén y este y este ser no tenía fuerza mi hermano para estar ahí adelante entonces vendía la palabra un día como que dice él viene a reclamar lo que redimió no está hablando de la carne está hablando del eterno el eterno encontrándose con el predestinado y la palabra predestinado significa que Dios te dio a ti y a mí un destino anticipado entonces por eso que ese poroto ese poroto tiene vida perpetua amén vamos a decir vida eterna vida perpetua pero el creyente aunque no esté bautizado aquí en esta mañana tiene vida eterna y cuando la palabra viene lo encuentra hay algo que palpita en él hay algo que lo hace vibrar amén no sabe lo que es puede todo el mundo hablar mal de Dios pero hay algo adentro de ti que te hace hablar bien cuando lo creen así yo tuve profesores en mi tiempo de la teoría de este frasel de John Paul Sastre que era negativo ante Dios y el profesor de filosofía que tenía yo me podía parar con él y conversar y los muchachos me decían pero como tú puedes conversar con él porque a mí no me cuadraba lo que él hablaba en contra de Dios no sé cómo le respondía pero le hablaba y me tenía que poner un 5 a ese en filosofía y a todos los muchachos le ponía un 3 amén ahora como le hablaba yo no tengo ni me pregunte porque adentro estaba el eterno no importa cuán mal usted haya sido no importa cuánto el diablo sembró discrepancia pero muy adentro había algo genuino ¿lo creen? amén puede que hoy día a usted no hay que sacarle un amén el amén nace solo puede que al predestinado no hay que decirle que se congregue él se congrega por sí mismo porque está sintiéndose jalón no puede dejar de congregarse el creyente nació para congregarse el creyente nació para adorar amén porque ese por otro no tiene fuerza yo quería que Dios me diera una experiencia de ese nuevo nacimiento y Dios me mostró esa parte después me mostró esto y después un día en la noche en mi casa él bajó y él me dijo yo soy tu padre lloré esa noche no de amargado de contento y lloré de tal manera porque mi corazón estaba lleno de odio lo único que deseaba un día era crecer y a mi padre por ser tan canalla darle una buena chanca estoy hablando en chileno una buena porque hay padres a veces que se creen grandes y han dejado muchos hijos botados y no saben lo que esos hijos tienen que sufrir no saben lo que esos hijos tienen que padecer de hambre nada más por un padre amén por eso yo estoy contento y estoy agradecido en esta mañana creo que tenía 12 o 13 años Dios bajó a mi corazón sin conocer ninguna cosa de Dios y Dios me colocó en mi corazón nunca dejar un hijo botado oh Dios Dios le ayude Dios le dé gracia a los a los jóvenes a los matrimonios que tienen niños que han casado este mensaje que ellos aprendan a reconocer que esa es la esposa que Dios te dio no es otra esa cuando el hermano piensa en la otra ese hermano algo no está bien algo no está bien amén porque Dios no se puede equivocar en la predestinación Dios no es un Dios voluble Dios es un Dios que dijo él allá ante la fundación una cosa y lo que dijo allá lo está diciendo ahora yo puedo cambiar mi manera de ser pero Dios no la va a cambiar amén si Dios estableció el matrimonio más al principio no fue así le estableció una esposa es porque Dios lo estableció todo lo demás que ha venido en nuestra vida es carnal todo lo demás que nos hemos dado en el blanco amén 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 véganme amén alguno aquí no se me chingue como digo yo amén sea machito cuando decimos sea machito significa que aguante eso le decía yo a mi yerno que está aquí cuando se casó con mi hija Ana sea machito bueno hay que responder hay que el machito mi hermano le exige usted va y va y le pone más tira pero cuando se está ahí más roto no quiero hablar cuando se está ahí más machito amén ojalá Dios nos ayude Dios no dé gracia pero Dios cuando muestra el nuevo nacimiento es para que no es como decir el eterno encontrándose con el predestinado entonces ¿por qué yo tengo que nacer de nuevo? amén porque cuando nazco de nuevo mi naturaleza ahora divina llega a encontrarse con el eterno y estas naturalezas divinas armonizan se anclan y ya tú nunca vas a volver a hacer lo que antes hacía porque esa naturaleza entró adentro entró en comunión ahora con el que lo redimió y ahora este ser comienza a crecer a crecer a la estatuda de un varón perfecto amén entonces yo hago la pregunta esta mañana cuántos aquí hemos nacido en el reino cuántos aquí lo hemos encontrado con el eterno el eterno y el predestinado y se han fusionado ella nunca más tal deseo de adulterar porque Dios no es adúltero le estoy hablando aquí a algunos jóvenes que han sido adúlteros a ver y no se me enoje recuerde que usted no vino a verme a mí amén mire he crecido hermano la cabeza me quedan chica no hermano he engordado no hermano amén ¿cuántos lo están creyendo? amén ¿sabes tú por qué tú tu joven ha sido mujeriego y aún estando en este mensaje esa vida de mujeriego te ha seguido estoy hablando de los jóvenes es porque no has nacido en el reino no has tenido un encuentro un encuentro con este Dios real y verdadero y tu vida marcha como una virgen fatua que hay un par de meses que cree y otro par de meses que lo dudas y está así igual que el ascensor sube 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 no estás anclado ¿sabes tú por qué tu jovencita aquí hay jovencitas también han fallado y han llegado alguna jovencita a tener dos y tres y cuatro hombres ¿sabes por qué? a una joven le dije aquí en la iglesia ¿a dónde vas caminando tú? tu vida se está prostituyendo porque esa jovencita ya había caído con dos jóvenes aquí oh dirá hermano pero ¿cómo? es porque no han nacido ni reina es que nos arrepentimos nos bautizamos pero y volvimos a fallar entonces estamos haciendo la sangre del señor o sea se equivocó él entró una vez y limpió todo y esa vez entró por ti y por mí y hay personas que entran una y otra y otra ¿hasta cuándo? porque él dice él viene a reclamar lo que redimió entonces si Dios me me redimió a mí el cordero de Dios dice el profeta ante la fundación del mundo entonces cuando estoy acá en el tiempo de la manifestación ¿por qué este espíritu que está en mí no concuerda con el que me redimió? ¿por qué este espíritu que está en mí no concuerda con el que me redimió y hago totalmente lo contrario al que me redimió? estamos sencillos esta mañana amén ¿lo creen o lo creen? Dios no hace nada a media nosotros vivimos a media pero Dios quiere cristianos 100% amén no importa que sea casado soltero aquí eso no tiene validez lo que importa es que si hay algo de Dios adentro entonces yo cuando digo no juegue con su vida estoy hablando si Dios te dio el Espíritu Santo allá y está jugando aquí no juegue es ahí donde ese profeta en otro mensaje dice creo que ese mensaje escuchar su voz dice si tú vas y has orado cinco horas si el mensaje escuchar su voz dice si has orado cinco horas y Dios no te ha contestado y tienes que hacer levántate en reverencia y respeto haz tus cosas y vuelve y vuelve a seguir orando hasta que Dios te conteste amén amén porque a veces vemos tantos creyentes jóvenes tantos viejitos jóvenes también que no han cambiado su vida es porque nos han sido perseverantes amén y una de las cosas que Dios nos colocó en esta edad es que si Dios dijo algo y yo no lo veo debo orar hasta que Dios lo vea porque Dios está presto a hablarme pero no cuando yo quiera cuando le dicen amén si Dios me mostró en el 73 esta experiencia el templo como está así y Dios me trajo de nuevo a hacerme cargo de este lugar el 79 y lo vi construido así y recién vino estar construido así el año 93 Dios tiene su tiempo no es nuestro tiempo amén y si Dios a ti te predestinó y nos gozamos que nuestros nombres están escritos pero porque ese nombre que está escrito no concuerda hoy día con la palabra y nuestra vida está totalmente contraria a la palabra pongámonos la mano en el pecho no es que yo les quiera predicarles duro a ustedes no es que yo quiera reírme de ustedes no y la pregunta es si Dios me predestinó antes que este mundo fuese el mundo dice y con él estaba yo por ellos 30 8 30 perdón con él estaba yo ordenándolo todo entonces porque mi vida hoy día está desordenada cuando él me ordenó se ha preguntado usted entonces porque mi vida hoy día nos cuadra con lo que dice la Biblia es sencillo examinemos esta mañana porque si dice con él estaba yo ordenándolo todo y porque ahora mi vida no me cuadra con lo que Dios ordenó todo lo que está aquí en la Biblia la palabra porque esa palabra me tiene a mí desordenado es tan sencillo él viene a reclamar lo que redimió y cuando a mí me redimió antes de la fundación del mundo el cordero fue inmolado por aquellos nombres que fueron puestos en el libro de la vida del cordero y porque esos nombres que fueron puestos en el libro del cordero estamos aquí nos concordamos hoy día con la palabra y nos salimos de la palabra algo no está bien significa que mi naturaleza me está dominando significa que mi naturaleza bestial animal me está dominando Dios tiene que cambiar mi naturaleza por eso los hermanos que tengan el mensaje de menester nacer otra vez dice aún hasta nuestra alma estaba podrida y el alma es el aposento donde va a habitar el Espíritu Santo y si nuestra alma tiene que Dios cambiarla si esto no es jugarreta Dios vino a cambiarnos Dios Dios vino a restaurarnos Dios vino a regresarnos al principio este mensaje es para regresarnos al principio al principio que estuvimos con Dios ordenándolo a todos entonces si yo veo un casado mi hermano desordenado y cayendo en adulterio entonces nos está concordando con la palabra yo veo ahora un creyente este mensaje con ya ha tenido dos mujeres buscando una tercera no me cuadra mi hermano ahora me va a entender mi hermano porque no le he contestado no me cuadra no le encuentro explicación o sea no encuentro explicación con la predestinación de Dios le encuentro explicación a ese que viene del mundo a ese que estuvo enredado en el mundo pero alguien que está aquí adentro me duele la cabeza no le encuentro explicación y me cuesta explicarle algo o el hermano o la hermana pensará que estoy enojado no es que es que yo estoy orando como le voy a dar una explicación si no no cuadra con el con el plan original de Dios me están entendiendo aquí o sea mi vida tu vida no está cuadrando con el con el entonces yo me gustaría retirarme mejor y por y por eso y por eso que cuando jubilé mi hermano decía que ojalá jubilar también de estos problemas estos problemas que tenemos y a veces nos llevan a orar a orar pero miramos mensajes miramos la predestinación ahí está la respuesta no cuadra una cosa con la otra no cuadra que un hermano esté enojado con un hermano estoy hablando aquí adentro amén no 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 tiene salida esas son las cosas que uno lo 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 martirizan amén entonces mi esposa me dice si yo muriera te volvería a casar no le digo yo entrego la iglesia y me dedico a la obra misionera para qué quiero más mujer amén el que está aburrido con ella no para qué quiero una segunda si con la primera me basta eso dijo el hermano el hermano Jiménez por eso es que él no ha querido volverse a casar amén para qué te vas a volver a casar tiene la prioridad de Dios pero para qué te va a enredar es que tu vida carnal no ha tenido cambio tú carnal no has cambiado amén 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 Dios yo a mi esposa le digo mira si yo muero tú vas a quedar bien porque con mis jubilaciones ya queda bien la iglesia no tiene ni para qué preocuparse amén oh que Dios nos ayude Dios 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 mi hermano usted y yo tenemos que mirar a Dios por qué nos cuadramos con la predestinación por qué nos cuadramos con lo que él nos predestinó entonces por qué nuestra vida acá ha sido tan sucia porque Dios no es sucio Dios no es ladrón Dios no es adultero Dios no es fornicario Dios no es mentiroso pero por qué nos cuadramos es que nosotros cuando hay un nacimiento dice hermano Branja y tú llegar a cometer un error vas a correr a arreglarlo porque ese Espíritu Santo arregla eso arregla eso arregla eso pero el otro no dice el que ha nacido en el reino va a correr más rápido que el otro porque en su vida allá hay dos naturalezas y en el otro hay una amén 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 ¿está contento? amén dicen hermano Branja en la edad y continuamente vivificante tenemos que tener la revelación que él 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 te redimió a mí a ti de todo pecado por eso que él vino y se ofreció cuando él vino él no vino a redimir tu espíritu él vino a redimir esta carne abrir abrir camino para esta carne él fue un redentor y él tenía que pagar un precio porque el primer hijo y la primera hija que lo había creado por la palabra a Adán y Eva que lo había creado por la palabra se habían salido de la palabra amén entonces el hermano Branja aquí yo se queda alto apunte de este redimir y le dije a mi yernito y a mi hija que me lo sacaran ayer entonces si Dios mi hermano si Dios el mismo de ayer no era posible pero Dios no hizo sacrificio Dios no redimió a Adán ¿sabes cuando lo redimió? cuando mató al cordero y lo vistió con cordero pero ahora por cuatro mil años había una ley que reclamaba que un animal inocente ya cubierto el pecado de un hombre y él tenía él no podía mandar a un profeta tenía que el mismo él bajó de los cielos de los cielos y encontró una virgen no podía ser una mujer manoseada por hombre una virgen y él le habló ahí en el en el en el ah se me olvidan el nombre en el pozo ahí en Nazaret le habló y cuando le estaba hablándole él estaba entrando a su vida que iban a ser el el rey iban a ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces María tuvo una experiencia sobrenatural tuvo una experiencia ahí no sexual amén Dios entró mi hermano dice el profeta y ella y ella y él dice y él creó el óvulo y él se metió dentro de ese óvulo amén él era Dios mi hermano amén pero el tiempo que él creció creció igual que tú y yo amén y nacimos igual que tú y yo pero adentro de él está la la penitud dentro de ese cuerpo estaba la penitud del altísimo estaba la penitud del rey de reyes del creador de los cielos y la tierra y date cuenta que estando en él la penitud él nunca se jactó si él siempre quiso esconderse detrás de la palabra escrito está escrito está escrito está él siempre quiso mi hermano que no miráramos al hombre él quiso que no miráramos a Jesús él quiso que miráramos la palabra que estaba dentro de Jesús amén 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 y él fue tentado él fue estupirado hicieron que lo que pero él aguantó y cada vez abrió puertas para ti y para mí entonces realmente él nos redimió ante la fundación del mundo y aquí del pecado y pagó el precio amén pues es que los creyentes tenemos que llegar a esa etapa manifestación del espíritu predicado al 51 tenía un año ahora recuerde no es cuanto usted llore no es cuanto usted se arrepienta no es cuán fuerte usted puede aclamar a Dios no es cuán sincero usted pueda ser es cuanta fe tiene usted cuando usted viene a él él no le salva a usted sobre los méritos de su oración él no le salva a usted sobre los méritos de su justicia él lo salva a usted sobre los méritos de su fe por eso es que sin fe es imposible agrada Dios porque usted está sentado aquí esta mañana por fe porque yo estoy explicando aquí esta mañana por fe creyendo que él nos va a hablar y algo que no tenemos pero creemos que lo vamos a tener él lo salva a usted sobre los méritos de su fe es por fe que usted es salvo y no a través de la gracia ahora usted tiene el altar dándose cuenta de que usted es un pecador y usted lo siente por sus pecados usted se arrepiente de lo que usted ha hecho y usted puede quedarse allí y llorar por una semana y nunca le salvará hasta que usted crea en su corazón que usted salvo no aquí acá eso es correcto entonces usted lo confiesa amén ahora él no puede hacer nada por usted hasta que usted lo confiesa dice otro mensaje que no lo tengo aquí en mi punto si una persona falló cayó de ese momento su oración no es oída no importa cuánto llore no importa cuánto grite tiene que haber una confesión dígame amén y cuando estamos hablando que tiene que haber una confesión significa que tiene que haber un tiene que haber un confesión es reconocer que yo he actuado fuera de la palabra como yo le estábamos conversando con una hermana me decía la hermana que puedo hacer yo estuve aquí en la iglesia me decía la hermana luego me fui luego estuve usando pantalones anduve en baile en fiesta en el mundo y varios hermanos me vieron lo único que te queda a ti ahora es confesar no importa cuánto mi hermana llore no importa cuánto grite pero si no confiesa el pecado te va a alcanzar mi hermana me decía estos días si podía cenar yo no le quise contestar por el teléfono quise conversar con ella y la mamá y la clave está ahí cuando no hemos salido y no hemos descarriado si no hay una confesión genuina que nazca de adentro vas a volver después a fallar de nuevo entonces le decía a mi hermana si no es Dios adentro mejor es que no lo hagas tiene que nacer y es por eso que muchos creyentes no prosperan pueden estar sentados venir a reunión todos pero cuando ellos no confiesan dice que Dios no irá porque el que confiesa y se aparta confesar significa reconocer cuando lo creen esto no es mi hermano palabrería esto es vida con la boca se confiesa para salud creo que es más con el corazón se cree tiene que haber confesión si usted estuvo quizás un año dos años cinco años afuera y quizás esos cinco años estuvo fumando estuvo bailando estuvo y ahora vuelvo como que no pasa nada ay 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 yo le digo algo está pasando al cuerpo no se entra así nomás estoy hablando del cuerpo de Cristo al cuerpo de Cristo tiene que haber confesión tiene que haber reconocimiento que el diablo me hizo hacer esto esto y esto y ahora ustedes son parte del cuerpo y me van a ayudar y cuando hermanos aquí han visto la hermana o el hermano hacer cosas contrae la palabra y el hermano ahora confiesa entonces le dice hermanos voy a orar más por ti ahora que nunca para que no vuelvas a hacerlo amén cuando dicen amén y es por eso que muchos aquí todavía no ven no ven esta pregunta que yo siempre la he tocado y la he tocado a ministros y la he tocado a ministros que han caído y la tocado a hermanos y la pasan por alto el profeta dijo si tú no arreglas tu pasado tú te vas al infierno o sea si tú no arreglas el pasado tú estás luchando para irte al infierno entonces vinieron varios diáconos a conversar conmigo decir que el pastor haya fallado con varias hermanas y había caído yo le dije mire hermano la mejor solución que tienen para ese pastor es que esa hermana delante de usted le confiese a su marido y luego los dos vayan donde el pastor y tercero dice la hermana vaca debe ir a orar hasta que Dios lo perdone estas cosas no es juego mi hermano que ese hermano Flores es un carnal que ese hermano Flores es un intelectual digan lo que digan la palabra dice eso yo le digo si usted no lo hace usted va a fallar yo le quiero si usted no lo hace su sangre yo no voy a ser responsable de su sangre cuando los paremos allá delante del juicio ustedes serán responsables por su propia vida porque yo le he citado exactamente como lo dijo el ángel de la edad a mi hermano cada uno será responsable y por eso que yo me envero que el mensaje a usted le llegue y es por eso que muchos muchos parchan yo mi juventud hasta cuando me casé el terno que me casé tuve que parcharlo surgirlo porque me lo había regalado un juez es eterno y lo arreglé bien arregladito mi hermano parecía nuevo pero estaba parchado mi hermano surcido también la hacía desastre mi hermano ahora no hago nada Dios nos ayude cuando usted usted está suciendo una ropa vieja la está parchando una ropa vieja es peor la rotura el señor vino nuevo en cuero nuevo y sabe porque tu cuero viejo no ha respondido es porque tiene que ser cuero nuevo sabe porque tu cuero viejo sigue claudicando sabe porque tu cuero viejo sigue tastavillando sabe porque tu cuero viejo sigue en rebeldía es porque tiene que cambiarlo no puede meter este vino nuevo este vino la palabra en un cuero viejo porque el cuero viejo no tiene elasticidad no tiene grasa el mejor ejemplo que te voy a colocar matate un conejo descuéralo y luego lo vamos a tirar aquí a la pared y tu rum se vaya vaya para el lado que lo tire va a dar pero hazlo con un cuero viejo pues digo vino nuevo en cuero nuevo este vino este vino que Dios está derramando en este día en esta mañana no puede echar en un en un odre viejo tiene que ser un odre nuevo porque este vino va a fermentar mi hermano y te vaya y te vaya a la casa te vaya a pensar este vino va a caer aquí a tu cuerpo y te va a hacer ver que está mal y te va a fermentar y si no lo cambia te va a reventar oh mi hermano amén cambia tu vieja manera y que Dios te dé un espíritu nuevo te dé un cuero nuevo amén 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 estaba pensando ahora tuvo un buen dolor de cabeza no hubiera tenido dolor de cabeza no hubiera hablado de otras cosas Dios sabía que nos necesitábamos amén amén Dios sabe que aquí hay hermanos que necesitan cambiar el cuero viejo por un cuero nuevo no significa cambiar la vieja por una nueva no 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 se vaya por ese lado estamos hablando de este cuero amén amén gloria a Dios entonces Él lo salva a usted sobre los méritos de su fe es por fe que usted es salvo y no a través de la gracia ahora usted tiene no lo tiene en este mensaje hermano que son apuntes que lo sacamos ayer usted viene al estar dándose cuenta que usted es un pecador y usted lo siente por sus pecados usted se arrepiente de lo que usted ha hecho y usted puede quedarse allí y llorar por una semana y nunca le salvará hasta que usted crea en su corazón que usted es salvo eso es correcto entonces usted lo confiesa nadie puede confesar a menos que baje Dios entonces usted lo confiesa ahora Él no puede hacer nada por usted hasta que usted lo confiese es eso correcto porque Él es el pontífice de su confesión Él no puede hacer nada confiésame delante de los hombres y yo te confesaré confesaré delante del Padre es eso correcto lo que tú digas lo que yo he hecho aquí por ti aquí por ti es lo que yo diré al Padre que tú que yo he hecho por ti Él es el sumo su pontífice ¿entiende eso usted hombre joven? el pontífice de sus confesiones ahora Él está sentado aquí para hacer intercesiones sobre mi confesión yo tengo un derecho de confesar que Él ha hecho cualquier cosa por mí que esté en las bendiciones redentivas ahí está usted que eran las bendiciones redentivas más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz sobre Él y por su llaga fuimos nosotros jurados ¿es eso correcto? esa es la posición de todo creyente y eso es mío oh sigo leyendo yo soy la resurrección y la vida predicado al 52 oh si este tabernáculo terrestre si fuere quitado en esta tarde nacido en pecado formado en iniquidad vinimos al mundo hablando mentiras pecadores por naturaleza luego Dios nos ha redimido y redimió nuestra alma y tenemos un cuerpo bendito esperándonos que nunca estará enfermo que incluso está por encima de la tentación un cuerpo como su propio cuerpo glorioso y entonces le veremos como Él es ahora Padre estamos abordando tu palabra no hubo hombre alguno que fuese digno de abrir el libro o desatar sus sellos más el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo Él fue digno y vino y tomó el libro de la mano derecha de Él y abrió el libro y desató los sellos Amén y ahora que el Espíritu Santo venga y entre en estas palabras que acabamos de leer y que tú puedas hablar hoy y pasar sobre esta audiencia aquí y que y que del Espíritu le dé a la iglesia aquello de lo cual tenemos necesidad Amén y de que tenemos fe Amén Amén mensaje ley o gracia predicado el 54 ¿en dónde está la vida? la vida está en la sangre la sangre es la vida y ese es el único hombre que pudo sangrar la clase correcta de sangre porque era la propia sangre de Dios y Él sangró la sangre que lo redimió a ustedes y a mí y así es que nuestra salvación está en Cristo Jesús en lo que Él hizo por nosotros en el Calvario no importa cuán vil hayamos llegado a ser cuán inmoral hayamos llegado hayamos llegado a ser cuánto nos ha vallado contaminado cuando miramos al Calvario con un corazón verdadero y confesamos nuestros pecados allí en el Calvario eso lo concluye eso es correcto es cuánto sale su confesión de los labios de usted Dios está obligado a contestar correcto amén cuando dicen amén a eso mensaje la base fundamental de la fe dedicado al 55 ahora Cristo nos ha restaurado a lo que Adán fue en Dios redimir significa traer algo a su estado original nuevamente Adán no tenía que andar enfermo ni morir ante él no tenía preocupaciones pesares ni temores iba a los brazos del padre como un niño todo era de él y tenía todo lo que podía todas las cosas lo obedecían porque él era el hijo de Dios heredero de todo pero cuando cayó perdió todo perdió todo pero lo que él perdió la caída Cristo lo vino a restaurar han pensado alguna vez para qué nos redimió Cristo él nos dio vida eterna y nos trajo de nuevo al compañerismo y relación eterna con Dios para que fuéramos hijos e hijas nuevamente y así restaurar todo lo que Adán perdió ¿cuánto dicen amén? Gloria a Dios todo lo que Adán perdió gloria al Señor amén pero miren lo que dice aquí mi hermano sigue el mensaje el 55 los bloqueos perdón los cristianos estamos tan bloqueados que no podemos entender pensamos el doctor dijo que no me mejoraría mientras piense así no tiene los pensamientos de Dios está contrario a Dios amén no los tiene si dice el doctor dijo que yo iba a morir con todo mi mi respeto al doctor eso es lo mejor que él sabe si él dijo que usted iba a morir humanamente hablando yo creo lo mismo pero por su palabra no puedo porque él me prometió que todo lo que pide el padre en su nombre él me lo daría y yo creo que es la verdad por eso que yo digo ninguna enfermedad en nosotros hoy día es para muerte es para aumento de fe porque nuestra fe tiene que aumentar mi hermano amén gloria a Dios no podían no podían creyendo con el poder de Dios perdón me salte una parte si el cuerpo de Satanás puede ser operado por la incredulidad las dudas y el temor produciendo lo que la escritura dijo que haría enfermedad desastre y todas esas cosas si por la incredulidad la gente puede producir eso no podrían creyendo con el poder de Dios gobernar esas cosas y corregirlas para qué nos redimió Cristo han pensado ustedes eso alguna vez en eso él no hizo para él nos hizo para a ustedes la expiación y dijo no hay necesidad de darles poder ni de hacer al hombre un hijo de Dios no hay necesidad de eso solo su nombre solo su nombre en el libro del cielo y eso lo arreglará todo si usted esta mañana no cree que su nombre está escrito en el libro usted no puede avanzar nada no necesita Dios dar los poder no necesita no que usted crea que su nombre está escrito en el libro de la vida eso basta ahí está todo no 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 nos dio esta bendición redimida para que vamos a hacer las obras de Dios por medio del poder del Espíritu Santo en San Juan 5 San Juan 15 5 él dijo yo soy la vid vosotros los pampanos sabe usted que la vid no puede llevar frutos solo aunque el fruto posee de la vid necesita pampano que lo produzcan y ustedes son esa rama con toda su energía la vid no puede producir nada hasta que la rama no esté dispuesta a recibir esa energía Dios depende de usted como miembro de su cuerpo para que dé el fruto de su Espíritu amén abramos los canales y dejemos que el Espíritu Santo entre esta noche y nos dé la energía que nos liberó de todos esos temores y dudas entonces el aviamiento ha llegado ¿a dónde hay que bajar este aviamiento? a nuestra alma que Dios no avive mensaje el Job el siervo de Dios también en 55 redención Dios tiene una manera de redención que un hombre no puede redimir significa volver a traer de nuevo es como el dicho antiguo uno va cada vez que mira mira un prestamista con esas tres bolas colgando allí usted sabe enfrente me hace pensar ahora yo espero que no haya un prestamista aquí y si lo hay no lo digo por usted señor esa es su manera de ganar la vida me supongo que es algo legítimo y usted tiene el mismo derecho como cualquiera para hacer eso pero un prestamista siempre me hace recordar usted sabe como el diablo nos puso en la casa de empeño pero Cristo nos redimió él entró algo así y nos redimió de la casa de empeño del diablo ven él nos puso en la casa de empeño pero Dios vino y pagó el precio y estamos libres el diablo puede decirte a este lo hice caer y este dejó tantos hijos votados y no ha respondido pero Dios viene pero lo saqué de ahí yo pagué un precio amén pagué un precio lo saqué de la casa de empeño pero ahora mi hijo está juntando plata para darle a sus hijos que dejó votado que amén es profundo amén amén es que la mujer que se fue no quiere pero papá le abrirá la cuenta a ese hijo y le le no se hará el tonto él nos puso la casa de empeño pero Dios vino y pagó el precio y estamos libres usted sabe el problema es que la gente no comprende ellos piensan que uno tiene que hacer algo para ser libre usted ya es libre lo único que usted tiene que hacer es saber de ello usted dice bueno hay algo que yo tengo que hacer hermano branca yo tengo no usted no tiene que hacer nada es por gracia que uno es salvo ven ven no es lo que usted hace no hay nada que usted pudiera hacer que valdría algo el plan ya fue hecho reención ya ha sido pagada la única cosa que usted tiene que hacer es aceptarla alguien pagó el precio por usted usted ya está libre oh amén amén ahora si está pecando y está fallando ahí está la cosa está mala es que usted no está libre está bloqueado y que Dios lo desbloquee usted sabe que en Facebook o en Whatsapp uno dice bloquear desbloquear usted ve una persona que se metió ahí usted lo bloquea y se acaba el problema y cuando usted quiere colocar algo y dice no hay que desbloquear sigue el álbum amén si usted está bloqueado la palabra no puede entrar adentro entonces tenemos que desbloquearlo para que la palabra caiga desbloquear su mente porque la mente es la que se desbloquea la mente es la que se confunde la mente es la que se enrea la mente es la que tiene duda la mente es la que piensa pero hay que sacar la llavecita Dios ya te hizo libre si tuviera tu vez esta mañana esta expresión que la vea nomás él viene a reclamar lo que es rey nada más que esa es pura expresión tú la examina él viene a reclamar lo que redimió oiga es tiene una dos tres una dos tres cuatro cinco seis siete palabras esta expresión entonces yo estaba orando estos días y en la oración me venía este puro este puro esta pura tapa venía y que leyeran el mensaje y luego quería leerse los completos pero vuelve atrás y ahí vino esta partecita que estamos hablando ahora él viene a reclamar lo que redimió entonces quiere decir señor que tú me redimiste y tú vienes a reclamarme amén el diablo también te hizo hacer cosas y él te va a pedir cuentas pero si Dios vino y pagó por eso amén entonces tú no tienes por qué pensar que sigues la casa de empeño Dios te sacó de ahí y te ha hecho libre y no vuelva a caer de nuevo amén porque esta joya tan bonita y quizás en un momento terminado fui la empeñé quizás en cinco mil pero no esta joya ni mil pesos vale bueno ya mil pesos y queda empeñada y mil pesos amén amén pero yo no tengo como pagar los mil pesos por el empeño hay mucha gente que pierde muchas cosas ahí y las deja que se pierdan pero aquí si Dios si Dios te predestinó si Dios te escogió ante la fundación del mundo Él no va a perder nada por eso que hay otro por eso que hay otro mensaje que dice todo nombre que fue escrito en el libro de Gabriel Cordero ningún nombre se perderá porque no te pusiste tú ahí en ese libro Dios te puso y hay otro mensaje antiguo que tenía del hermano Bernal de García en la concordancia antigua no los tengo en este momento lo voy a buscarlo dice y aunque Dios si Él te predestinó y tu nombre pues esto ahí aunque tenga que estar en los huesos te va a traer porque Dios no pierde nada ¿cuántos lo creen? aunque tú quieras seguir con tu cabeza caliente pero Dios te va a petar mi hermano y va a sufrirla oh ya se fue la hora amén gloria al Señor amén voy a leerle un poquito más ¿a dónde tenía los apuntes? lo que quería leer de esta mañana aquí está en el libro de Apocalipsis capítulo 1 perdón capítulo 5 ahora nosotros vemos que algo se perdió aquí porque la Biblia así lo dice y en el libro aquí que que nos ha redimido ¿de qué somos redimidos? de algo que debemos de haber perdido antes de que uno pueda ser redimido debe haber algo que nos redimió de regreso y toda la herencia que teníamos ha sido redimida de regreso entonces debemos debemos haber tenido algo en un tiempo que no tenemos ahora pero este cordero vino a redimir ven nosotros teníamos algo de lo cual nos perdimos amén y ¿qué es lo que nos perdimos? de la eternidad porque salimos de la eternidad salimos de esta eternidad de esta teofanía de Dios y Dios nos metió en este cuerpo y no sabemos de a dónde venimos amén y hoy día la palabra nos está regresando y ahora fíjese ¿qué perdimos? bueno se le dio a Adán el tener vida eterna mientras él comiera del árbol él tenía vida eterna y nos fijamos otra vez que Adán era el el heredó la tierra él era como un Dios amateo sobre la tierra la tierra era de él todo le fue dado en sus manos él podía hacer con ellos todo lo que lo que él quería él lo nombró y lo llamó hizo todo lo que él quiso él era verdaderamente un hijo de Dios amén pero ahora en la caída Adán perdió el título de propiedad de ellos él lo perdió amén él lo perdió a Satanás Satanás tomó el título de propiedad Adán fue muy inteligente amén y él no redimió su derecho porque no podía redimir sus derechos pero Satanás el cual no lo posee legítimamente pero él tiene eso él es el Dios de la tierra la Biblia si lo dice él tiene eso no a causa de que él que él verdaderamente y legítimamente lo obtiene pero él lo tiene lo captan ahora Satanás posee eso él lo tiene en su mano la muerte está en su mano la tierra está en su mano el mundo le pertenece a él toda nación le pertenece a él él gobierna y controla a todo el mundo y todo el mundo es de Satanás y él tomó el libro y abrió el libro y desató sus sellos él nunca dijo que que les pasó a ellos cuando nosotros lleguemos a esos siete sellos siendo abiertos por toda la Biblia observen que sucedió en este libro con siete sellos en el que estamos ahora contiene el misterio completo de todas las bendiciones de la redención de Dios recuerden él es el cordero él es el único que lo redimió y recuerden está sellado en la parte de atrás del libro amén no escrito por dentro está sellado en la parte de atrás y no está escrito por dentro y él era el único que podía aún abrir el libro o revelar el libro o revelar los sellos el único amén gloria al Señor cuando estamos creyendo no hubo nadie digno el único digno fue él cuando miró en aquel día miró quizás a Pedro miró a Pablo miró a los grandes profetas y no encontró ni uno pero en la eternidad vio uno ensangrentado vio uno que pagó un precio amén y él hay uno digno el cordero de Dios que quita el pecado del mundo amén hay uno digno esta mañana amén y ese digno es el que se paró y pagó el precio por ti y por mí no hay un profeta que haya pagado el precio de tu pecado no hay un apóstol que haya pagado el precio de tu pecado no hay un mensaje no fue Dios mi hermano no hay un pastor que haya pagado el precio mi hermano fue Dios amén al que él haya enviado a Jesucristo con la palabra de vida eterna así que esta mañana tenemos que estar bien posicionados tenemos que estar bien establecidos porque Dios en esta edad quiso que tú miraras mi hermano no miraras a un hombre no miraras a un apóstol no miraras a un profeta miraras a Dios 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 pagó un precio por ti y por mí oh y espero y espero que usted me entienda lo que voy a decir no lo digo por denigrar a nadie mi hermano por eso que muchos hermanos en esta edad tuvieron el cuerpo de un apóstol ahí varios días esperando que él resucitara y no resucitó y lo tuvieron que enterrar porque no hay ningún hombre que pueda tomar el lugar amén ¿o lo crees? yo digo yo digo yo digo así esta mañana yo doy gracias a Dios que yo en todo el antiguo y el nuevo testamento Dios nunca resucitó a un apóstol sino cuántos idólatres en el día pero hay uno que resucitó amén imagínate estamos en esta edad ya ya el profeta ya partió y todavía tenemos gente así cuánta gente está esperando que a lo mejor William Soto resucite pero no va a resucitar Dios lo está llevando a todos porque quiere que no miremos a un hombre miremos a Dios miremos la palabra oh amén oh algo va a tener que suceder mi hermano algo va a tener que suceder también en grabación en la voz de Dios cuando están todos mirando lo que él tiene que retornar algo Dios va a tener que hacer mi hermano porque Dios quiere que no miremos al hombre miremos a Dios todo sistema va a caer mi hermano todo se va a desmoronar porque Dios quiere que lo miremos a él cada creyente que está aquí en esta mañana si no lo mira a él está mal Dios pagó un precio no es que el hermano Abraham va a regresar de nuevo y va a abrir el séptimo sello el séptimo sello ya fue abierto y quienes y quienes veníamos bajo el séptimo sello éramos los creyentes los predestinados amén amén mensaje el sexto el sexto propósito del ángel de Gabriel a Daniel dice a quien él va a coronar a la novia el cuerpo la teofanía que va a caer ese cuerpo celestial es la novia hoy día tenemos muchas cabezas calientes y van a caer porque Dios tiene que dejar establecido la palabra Dios quiere que tú y yo miremos la palabra él pagó un sacrificio él pagó por tu vida él te redimió de donde estabas perdido no es tiempo para que sigas fallando no es tiempo para que sigas pecando él ya te redimió oh hermano no dejes que el diablo te bloquee amén él pagó una sola vez por tu pecado y si tú entraste al lugar del sumo pontífice ya nunca más vas a salir de ahí mi hermano oh oh amén amén gloria a Dios mi hermano amén que está pasando hoy día con el pueblo tiene que creer tiene que pararse en fe mi hermano que ya él pagó por tu pecado y la única manera que seas libre tiene que aceptar el perdón amén si tú sigues pecando y sigues cayendo es que falta algo en tu vida amén el diablo te tiene bloqueado amén gloria al Señor amén gloria al Señor ve así que esta es una cosa sobre la cual ella pudiera reñir esto aquí acerca de lo que es pero es él que lo interpreta divinamente pero aquí en la parte de atrás no hay nadie que lo pueda hacer le pertenece a él y solo a él amén y él es el que puede revelar estos misterios y observen aquí todo se trata sobre redención como fue redimida la iglesia y que será él redentivo amén amén no hay un hombre en esta edad que vaya a revelar la palabra él es el que revela la palabra no hay un hombre que puede edificar a otro hombre él es el que edifica la palabra amén él quiere que toda la gloria toda la honra se la demos al Señor por eso que Pablo pudo pararse en esta edad y decir Pablo en su día porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo por eso que Pablo pudo fundamentar la iglesia ofensiana y decir edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo amén nadie puede agregarla a esta piedra Zacarías dijo la piedra llegó la hora que dijo la piedra de aclamación dijo gracia gracia la piedra que los edificadores rechazaron vino a ser la piedra de cabeza de ángulo la misma piedra no un hombre no un sistema no una iglesia Jesucristo pero yo como creyente tengo que ser edificado ahora sobre este fundamento de apóstoles y profetas pero estos apóstoles y profetas tienen que cuadrar con la palabra porque tiene que caer la piedra de corona sobre un lugar correcto oh mi hermano Dios nos ayude a nosotros Dios nos dé revelación Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos si ustedes leen los sellos va a decir el profeta dice hermano el pedicó seis sellos y no pedicó el séptimo ah que tiene que venir y ser revelado si el séptimo era el Jesucristo era el séptimo era la plenitud oh hoy día están diciendo ah no que el hermano Braja no abrió el séptimo tenemos sellos y como que no lo abrió y muchos dicen ah no que ese flor le dedica solamente seis sellos y yo le digo como se puede aplicar ese sello si el séptimo no se abrió le hago una demostración hay gente que habla muchas cosas primer sello mire y luego segundo sello tercer sello cuarto sello quinto sello y no se podía abrir el primer sello si no se abría el séptimo por eso dice cuando se abrirían los sellos en el tiempo del fin tenía que aparecer este séptimo mensajero y él no lo abrió Dios se lo entregó abierto a él y que escondía el librito ahí está mi nombre tu nombre lo redimido amén amén denle gloria mi hermano aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Amen! ¡Aleluya! ¡Amen! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, Madre! ¡Dios bendito a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, Madre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh bendito a tu nombre, Madre! ¡Aleluya! ¡Dale gracia, mi hermano, mi hermana! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! A la vez, le glorifiquemos su Anto nombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Madre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, Madre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Madre! ¡Gracias, Padre! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! Gracias, Padre, por tu misericordia cada mañana. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga, hermano, este día. Estamos agradecidos del Señor. Él nos ha bendecido esta mañana con su palabra. Vamos a leer una notica, hermano. Pido la oración, dice, por Elías Pedrero, dice, un niño de dos años que en el día bien, en la tarde, casi se ahoga en el río de Los Ángeles. Hoy está en lucha por su vida, dice, con respiración mecánica. Y el abuelo, dice, me mostró su aflicción y está creyendo que el Señor Jesucristo, que Él puede sanar. Así que vamos, en este día. Gracias, Padre. Señor, cuán agradecidos nos sentimos esta mañana por saber que siendo la nada misma, te acordaste de nosotros y nos predestinaste. Señor, y tú eres un Dios grande, poderoso. Y en esta hora estamos orando, Señor, también, compartiendo la aflicción de un humano, de un hombre limitado, trayéndonos a uno ilimitado que eres tú, Señor, de saber que tu palabra es buena. Estamos orando en este día todos juntos, Señor. Primero, dando gracias por tu palabra. Porque tu palabra ha bajado para que nosotros tomemos nuestro lugar. No lo que nosotros hayamos hecho por nosotros mismos, sino lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Gracias, Padre. De verdad, estamos tan agradecidos, Señor, que a veces nos avergonzamos de nosotros mismos. Señor, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a ser perfectos porque así querés vernos. Porque hay una sangre perfecta, Señor. Ayúdanos a cambiar. Este día aquí estamos, Señor, y queremos compartir de esta misericordia. Hay un niño aquí, Señor, una notica de un abuelo. Porque hay un niño que casi se ahogó y está mal. Y tú conoces a este niño. ¿Dónde estás, Señor? Nosotros que somos abuelos o padres, imaginamos la aflicción que hay. Señor, oramos por este pequeño. Tú sabes dónde está. Alcánzalo ahora. Y por la fe colocamos nuestras manos sobre ese pequeño. Y en tu nombre, Padre, declaramos sanidad esta mañana. Declaramos liberación. Oh, Padre, libera a ese pequeño de todo ese yugo de cosas que tiene. Tú eres sanador. Lo encomendamos en tus manos, Padre. Y declaramos sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, tú lo puedes hacer porque tú eres el gran Jehová. Aquel que puede transformar hombres como nosotros y llenarlos de ti, Señor. Gracias por esta mañana, bendito Padre. Estamos agradecidos porque hay cosas que nosotros confesamos que no las merecemos. Señor, ni siquiera podemos imaginar. Permite que nuestra vida sea digna del Evangelio. Porque hoy día estamos viviendo rodeados de la oscuridad más grande, pero también de la luz más grande de tu palabra. Así que ayudamos a ser como esa estrella de luz que en medio de la oscuridad no tienen brillo propio, reflejan la luz de ese sol maravilloso que es el sol de justicia. Gracias, Padre. Atesora en nuestros corazones tu palabra. Y que cada uno de nosotros en esta mañana vayamos meditando. Señor, ¿no ardían nuestros corazones cuando nos estaba diciendo lo que somos? No lo que yo siento, no lo que yo creo que soy, lo que tú crees, lo que tú nos predestinaste que fuéssemos. Oh, Dios, no puede digerirlo por decirlo, no puede imaginarlo, porque va más allá de toda lógica humana. Y todo tiene un nombre. Misericordia, Padre. Gracias, gracias, gracias. En este día cuando estamos finalizando este culto, te bendecimos, Padre, te damos gracias. Dice nuestro Pastor, dale cada día de esa luz de tu gracia para que pueda guiar a este pueblo, ese Espíritu Santo guiándonos, ese verdadero Pastor. Gracias por esta mañana. Señor, no nos quedan palabras. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Todo es gracia. Bendícenos ahora. Retórnanos a nuestros lugares de origen. Guárdanos en el camino. Y todo estará bien. Una vez más. Todo estará bien por este niño. Todo estará bien por nosotros. Todo estará bien. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Salvador, Jesucristo. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios, mi hermano. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Cantamos. Que Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Saluda a su hermano. Dele la mano. Dígale. Dios te bendiga, hermano, este día. Ya la novia está preparada para salir a su encuentro. Las señales de su encuentro. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Una mañana, ella subirá y a la cara, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. En el centro de la gloria Vemos al rey al que vive Por los siglos a ver Ya la lluvia está preparada Para salir A su encuentro Las señales de su bendición En el centro de la gloria En el centro de la gloria En el centro de la gloria Una mañana Ella subirá Ya la lluvia Dios enclarará Que a su amado Ella se unirá Porque gozo En el cielo habrá De regreso Voy a mi casa Para vivir Con mi Padre Al lugar que el pecador Para su esposa Vamos a amar A la gloria Vamos con él Nos salvaron Nos salvaron Que pudieron vencer Gloria a gloria Vemos al rey al que vive Por los siglos a ver Y a la gloria Y a la gloria Y a la gloria Está preparada Para salir Más encuentro Las señales Las señales De su venida En el centro de la gloria En el centro de la gloria Y a la gloria Y a la gloria Ambos de su hermoso Y en el centro de la gloria Más su majestad Buscrito En el centro de la gloria Y al final de la gloria que la gloria ¡ WILFUL! El capitador de la gloria A la gloria Gloria, vamos bien, los salvados, que pudieron vencer, gloria, gloria, vamos al venta que vive, por los siglos a él, la gloria está preparada para salir, a su encuentro, las señales de su venida, que desde el mundo cumpliendo se está, una mañana, que ya sufrirá, y hasta allá, Dios la encontrará, y a su amada, y a su amada, y a su día, oh que gozo, en el cielo habrá, de regreso voy a mi casa, para vivir, oh mi Padre, lugar que él preparó, para su esposa, mamá, a la gloria, vamos con él, los salvados, que pudieron vencer, gloria, 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 gl Gracias, Padre. 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 Amém. 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 Que nos dice nuestro amor, si eres un mal Oh, 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 crejante hoy Soy un Dios esperador Y Él nos dice nuestro amor Siempre estará Oh, 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 crejante hoy Solo Dios esperador Y Él nos dice nuestro amor Siempre estará Oh, 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 crejante hoy Solo Dios esperador Y Él nos dice que en su amor Siempre estará Oh, 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 crejante hoy Amigo, amigo, ¿eh? Amigo, amigo, ¿eh? Amigo, amigo Amigo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video